Nosotros estamos en una actividad que es con la colaboración de una de las jefas del Ministerio de Salud de la parte de diabetes, que es la doctora Roy. Estamos con una actividad que está principalmente enfocada a los diabéticos tipo 1, que es una actividad, un taller práctico sobre conteo de carbohidratos. O sea que esencialmente, ¿cómo deberían comer nuestros diabéticos tipo 1? ¿Qué entendemos por carbohidratos? Carbohidratos son todo lo que tiene almidón, podemos decir el pan, el fideo, el arroz, ¿verdad? Y hablando así en seco, podemos decir que prácticamente todos los alimentos que comemos en nuestro cuerpo se van a transformar de una forma u otra en carbohidratos, ¿verdad? Pero esos son los que esencialmente tienen. ¿Y el carbohidrato es nocivo para el diabético? El carbohidrato es una de las fuentes de alimentos. Entonces nosotros tenemos proteínas, lípidos y carbohidratos. Esas son partes de nuestra alimentación. Pero tienen que tener, por así decir, una cierta cantidad, tienen que tener una cierta proporción cada uno. Entonces lo que pasa es que muchas veces nosotros exageramos con los carbohidratos. Y entonces ahí es lo que tenemos muchas calorías en nuestro cuerpo. Y el exceso de calorías se transforma en azúcar y también en grasa que se va acumulando y vamos engordando. Y para nivelar esto, se tiene que alimentar con más frutas y verduras este contenido. Y, como les dije, hay que tener un equilibrio, ¿sí? Hay que tener un equilibrio, tener que comer si posible. Carbohidratos, ¿verdad? Que serían los que tienen almidones, el fideo, el arroz en proporciones adecuadas, el pan, el fanificado. La carne es proteína y después tenemos los lípidos que son las grasas, los aceites, etc. Entonces, ¿el hábito alimentario es el problema principal que tiene el Paraguay o la Paraguayera? ¿Ya caro o ahí, doctor? Y esencialmente es eso. O sea que el tratamiento para nosotros, para una vida saludable, nosotros tenemos que comer adecuadamente, proporcionalmente, hacer actividad física, ¿verdad? Y también tomar suficiente cantidad de agua. Entonces, la parte de la alimentación siempre es un problema porque nuestra cultura paraguaya, sudamericana, ¿verdad? Podemos decir que es muy cargada de calorías. Nosotros comemos mucho carbohidrato y nos comemos mucha grasa. Entonces, dejamos mucho las fibras, las frutas y las verduras, como decís, ¿verdad? Un poco de lado. Y eso nosotros tenemos que tratar de equilibrar. Y eso es lo que hoy estamos repasando con nuestros pacientes. Porque nuestros pacientes ya saben cómo comer, pero nosotros prácticamente, de una forma práctica, nosotros queremos hoy hacer un taller y ver cómo ellos están haciendo y de acuerdo a eso ir ajustando. Escuchamos mucho que los pacientes diabéticos no deben consumir gaseosa y cerveza autónoma. Y la verdad que la gaseosa, ¿verdad? Como un producto que tiene muchos productos químicos, tiene mucho azúcar, ¿verdad? Entonces, es dañino para los diabéticos. La cerveza también, por la cebada, tiene muchas, las concentraciones de materiales que tienen, tienen también muchas calorías. Entonces, habría que... ¿Nocivos los dos? Sí, son nocivos. 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 Nocivos.